Aunque sí decir que últimamente sí es cierto que llueve menos. Bueno, esta semana ha estado lloviendo allí mucho, pero bueno, no hay ese problema. Pero por ejemplo, el planteamiento de llevar agua de donde, a ver, nunca sobra el agua, pero es verdad que donde llueve más, pues sobra más que donde prácticamente no llueve. ¿En el norte esto cómo lo ven ustedes? Bueno, yo creo que en Ipúzcoa no hay un problema, no hay un debate agrio en ese sentido. Quizás sea más en toda la cuenca del Ebro o la del Tajo, donde se produce más ese debate agrio, por miedo a que puedan dejar sin agua agricultores de la zona. Pero la realidad es que ese trasvase, o los trasvases creo que son necesarios para articular precisamente la riqueza en toda España. Y precisamente además esos trasvases sí que proporcionarían incluso ecológicamente zonas húmedas en España que generaría una mayor forestación de la que hay actualmente. Pero desgraciadamente lo ilógico y lo irracional es lo que se ha instalado en este gobierno. Es decir, parece que trabajan en contra del bienestar de todos los españoles, de agricultores, de ganaderos. Todo esto no deja de venir de la Agenda 2030, en la que yo estuve trabajando hace unos años en Noruega y ahí estaba muy de moda la Deep Ecology, que es lo que nos ha venido, en la que parece ser que el hombre está por debajo de la naturaleza. Y claro, yo nunca he visto un perro que diga, oiga, para los perros que son ya viejos vamos a hacer asilos de perros. Un perro es un perro y vive lo que vive y no piensa en la debilidad del resto de los perros. Pero sí veo que los hombres ante la debilidad proponemos soluciones de misericordia y de justicia social precisamente para asilos, para tal. Pero claro, cuando resulta que parece que la naturaleza está por encima del hombre, pues hacen estas barbaridades de dinamitar presas que atentan claramente contra los agricultores, los ganaderos y el bienestar de todos los españoles. ¡Gracias!